María Teresa Campos pierde 50.000 euros, el chaval que le quita el dinero. María Teresa Campos tuvo la oportunidad de oro para volver a la televisión, pero una nueva polémica de Mediaset pudo más. María Teresa Campos ha tenido un respiro tras meses de polémicas. Fuentes cercanas, entre ellas sus hijas, aseguran que no lo necesitaba, pero le compensa, todo el mundo se ha olvidado ya de las Campos, son inexistentes y nunca de ellas pasa por buenos momentos económicos. Precisamente con ellas estaban haciendo el mismo show que con los Rivera Pantoja, otro importante clan de Mediaset. De hecho, ya os informamos desde Diario Gol que Telecinco barajaba la posibilidad de poner a la familia Campos como presentadora de las campanadas este 2020. Ahora, esto ha cambiado, a Paolo Basile le interesa mucho más Isabel Pantoja, a quien le ha renovado de nuevo el contrato de exclusividad por 2 millones de euros. María Teresa Campos está más fuerte que dentro de Mediaset. Sus polémicas, así como las de Terelo y Carmen Borrego, nunca han conseguido la audiencia esperada, ni tan arrolladora como la de Kiko Rivera la semana pasada en Cantora, La herencia envenenada. Tras todas las entrevistas en las principales revistas y en el polémico de luz, la fábrica de la tele tenía pensado hacer un especial sobre las Campos, donde volvería a sentarse en la matriarca del clan y en esta ocasión sería para cerrar heridas abiertas con los colaboradores y con el propio presentador, con quien vivió un tenso enfrentamiento. Como son las cosas, Kiko Rivera le ha robado esta oportunidad de oro. A María Teresa Campos le habrían ofrecido los 50.000 euros que cobró Kiko Rivera en Cantora, herencia envenenada, por firmar la paz con Jorge Javier Vázquez en pleno directo. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.